hola amigos de youtube hoy les traigo como aumentar el sonido de su android en altavoz y micro en audífonos principalmente en audífonos aumenta muchísimo sin importar qué tipo de audífonos tengan la aplicación se llama beeper beeper 4 android yo ya la tengo instalada bueno la aplicación tienen que instalar unos drivers todo depende de su dispositivo entonces al momento de la instalación la abren les dirá aquí para utilizar beeper les pedirá acceso root para utilizar beeper 4 android necesita instalar el controlador entonces ustedes le dan que sí y tienen que buscar las características o si ya las pueden pueden buscar o si no las pueden pueden buscar las características del procesador de su android y ahí tienen que buscar donde diga cort si tienen cortex a8 o a9 si no saben qué dispositivo qué tipo de procesador tienen pueden probarlo hasta el cortex a8 no les recomiendo probar el a9 y si en verdad no saben qué tipo de procesador tienen mejor sólo instalen estos dos entonces pero bueno yo tengo el cortex a9 entonces instalaré uno por uno ya un driver es instalado por favor reinicie su celular tienen que reiniciarlo después instalaré uno por uno instalaré uno por uno ya un pausa y una ش 추 ya una vez instalado y después que reinicen su celular podrán ya ecualizar su sonido yo desinstale los drivers para hacer el video entonces en audífonos que en demás se demuestra como es la ganancia del sonido tienen que activar esta y esta si quieren y esta en maximo de ganancia deben de dejarlo en 10x o menos si ustedes quieren y maximo de potencia de salida en menos 1 en el ecualizador si quieren lo activan y si tienen audífonos así marca x pueden marcar esta opción y aquí pueden probar cualquiera de estas para ir probando la calidad de su sonido si quieren el bajo marquen aquí viper bass activo y aquí elijen cuanto quieren no les recomiendo que le den mucho volumen a sus audífonos si no tienen marca porque pueden quemar los audífonos por el celular no se preocupen yo ya lo tuve en uso en más de un mes este programa y mis cel están como casi nada entonces también depende de sus audífonos yo tengo unos panasonic entonces modificados los originales de mi teléfono le he puesto esos si quieren saber como los hice pueden publicarlo en mi grupo en la descripción está en la descripción está el vídeo en la descripción está el link del grupo del facebook entonces pueden unirse y ahí comentar de que quieren que suba el vídeo para así subirlo bueno entonces eso sería todo suscribanse si les gustó el vídeo compártanlo con sus amigos y si tienen grupos compartanlo también ahí este like suscríbanse gracias gracias